Lo que algunos me dijeron es, cuando algunas personas empiezan a tener poder, a veces el rol que tiene hoy ella tiene más poderío que el que tenía acá, tal vez... Es verdad, y a medida va creciendo profesionalmente, y hay algo que me dicen, clave, me parece, que es lo que hace que ella empiece como a cambiar su forma de ser, y es justamente... ¿Te acordás? Me dice una historia que yo la verdad no me la acordaba, pero bueno, cuando empezó a salir, con quien ella, digamos, misma trae, hablando, haciendo referencia, el abogado del canal, dicen que estaba agrandadísima, o sea, que estaba tan ancha que no pasaba por los pasillos. Entonces, eso también hace, y ahí es cuando me dicen que esta persona hoy, que no sé ni cómo se llama, es quien se ocupa de la parte política del canal. ¿No es el de Verónica Lafite? ¿Ya sabes quién es? No, bueno, porque... Pero eso la tocó a ella tangencialmente, para explicarle a la gente... No, a ver, en el escándalo de Fernando Gago y Gisela Dulco, que él la engaña con Verónica Lafite, el ex de Verónica Lafite después termina el abogado del canal. Siendo pareja de Marcela, que no tenía nada que ver ella en ese escándalo, vamos a decirlo. Ah, no me acordaba. A ver, en el escándalo de Verónica Lafite termina siendo pareja. A veces hay cosas que mejor olvidar. Bueno, frases que coinciden varios empleados, trabajadores, colaboradores... Vos hablaste con bastantes. Sí, sí, que hacen piso. Esta frase es un concepto. Fuera del aire, con situaciones muy tensas, de silencios, después de situaciones al aire donde han quedado todos enojados. Dos frases, como si tienen dignidad, échense, es una frase que se le atribuye a Chiche Helblum en la leyenda televisiva, pero que después se ha repetido mucho. Despiértense, no sale nada, así no se puede trabajar. Gente que ha cambiado de programa para no laburar con ella, pidiendo pase a otras producciones. Cambio de productores permanente. Bueno, en fin, una situación de tensión concreta, sí. Ahora, si esa situación fue utilizada para echarla por cuestiones políticas, una cosa nos quitaría a la otra. Lo que pasa es que si hay una bajada de línea en general, hablo de técnicos, productores, en fin, etc. Y ella es sola contra el mundo, me parece hasta lógico no justificar el maltrato, pero entender que vos querés comunicar una cosa y que todo tu equipo vaya para otro lado, también debe ser algo incómodo. Igual, digamos, es muy ingrato hablar de alguien que se quedó sin trabajo, porque la verdad que es una situación de mierda muy feo. Pero, en realidad, ella cuenta todo esto ahora que la echaron. Ella hubiera seguido trabajando en las mismas condiciones de censura que ella está describiendo. Claro. O no, o no. Es marchada. No, ella lo que dice... Porque ella no se fue. No, pero ella lo que dice es que ella se rebelaba contra esa censura, que ella no hacía caso a esos mandatos. Ella contaba...